TATUAJES TATUAJES Pueden a saber que mis pasiones fueron decepciones y de un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca acertar, aunque me cuente tanto hacerlo, que ya no somos mis seremos. Y ahora me toca acertar, aunque me cuente tanto hacerlo, que ya no somos mis seremos. Ni tomando poco loco, ni con otro amor tan poco. Lo que duró varios meses va a dolerle para toda una vida. Cuando dije lo que quiera, que sentiste que elegir no era lo que quería. Pueden a saber que mis pasiones fueron decepciones y de un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca acertar, aunque me cuente tanto hacerlo, que ya no somos mis seremos. Pueden a saber que mis pasiones fueron decepciones y de un simple enojo. Y ahora me toca acertar, aunque me cuente tanto hacerlo, que ya no somos mis seremos. Y ahora me toca acertar. Y ahora me toca acertar, aunque me cuente tanto hacerlo, que ya no somos mis seremos.